Los medios corporativos nos reiteran que en Cuba no hay libertad de prensa. Para ello, se acogen a un supuesto fuera de discusión, que dichos medios representan la verdadera prensa libre. Noam Chomsky, en su libro Los guardianes de la libertad, detalló los filtros que hacen de las corporaciones mediáticas el instrumento de propaganda y generación de consenso al servicio del poder, no el servicio de la libertad de información. Tres son los filtros principales. El primero es la propiedad. La inmensa mayoría de los medios están en manos de grandes capitales, fondos de inversión, bancos, constructoras, empresas eléctricas. Información y opiniones contrarias a sus intereses e ideología son apartadas, censuradas o reservadas a un espacio marginal. El segundo filtro es el de las fuentes de información. La agenda internacional, por ejemplo, procede de un pequeño grupo de agencias de noticias ubicadas en las potencias occidentales. Resultado, nos llega una sola versión del acontecer mundial, la que sirve a los intereses geoestratégicos de los gobiernos de la OTAN. El tercer filtro es la publicidad. Los medios viven de grandes anunciantes que no admiten informaciones perjudiciales para sus proyectos, imagen e intereses. Ahora, que nos hablen de libertad de prensa en Cuba. Estole el Widodo Estrofuster 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 Estrof Wing Estrof tensor